Bienvenidas a este su canal sinceramente apasionadas, les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de esta maravillosa escritora que está llegando aquí al canal y ha entrado por la puerta en grande, chicas. El fin de semana tuvimos el gran final de este one shot que a todas nos dejó con la boca abierta y con el corazón destrozado. No sabemos cuál final tomar. Los dos están buenísimos. Por cierto, el segundo como que merece una extensión más en mi humilde opinión. Estoy hablando nada más y nada menos que de nuestra querida Sonia que en estos momentos nos trae otro fic que a mí sí me da miedo, chicas. A mí sí me da miedo porque cada capítulo se está poniendo bastante, bastante interesante. Y en el capítulo anterior, pues estos dos, como dijo mi abuelita, este arroz ya se coció. Sí, chicas, estos ya llegaron, ya pasaron el triple escalón, ya pasaron todas las líneas habidas y por haber. Y vamos a descubrir, chicas, que nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Así nunca tengo miedo. Capítulo 6 Mis felicitaciones a usted y a todo su personal. Estos edificios albergan camas de hospital, armarios rebosantes de medicina y soldados heridos hace solo unos meses. Conozco bien la situación porque estuve aquí en aquella época. Solo ha pasado un año desde el final de la guerra y la ciudad ha renacido. Las calles están limpias y los edificios han recuperado su antiguo esplendor y cultura. Ya sabe cuánto aprecio siente el soberano por esta universidad, donde yo también estudié. Aparte de un breve paréntesis en... América. Carraspeó. No le gustaba recordar aquella etapa de su vida. Miró a Terrence con el rabillo del ojo y él, a su vez, le indignó con la mirada. En aquella época, en América, Richard había conocido a Eleanor y se había enamorado de ella, hasta el punto de hacerla su amante y prometerle el mundo. De aquella pasión había nacido la criatura más noble que la casa de Grantchester había tenido jamás entre sus filas. Y a la vez, una desgracia. En vísperas de la apertura del nuevo año académico, el duque había venido de visita más para comprobar el entorno de su hijo. A decir verdad, no le agradaba volver a suelo escocés. Su mansión en las afueras de Edimburgo era un eco de su cobardía, de una vida que había añorado tanto como detestado. Nunca había vuelto a poner un pie allí, y sin embargo, no podía venderla. A la inversa, esa misma casa se había convertido en el mausoleo de Terrence, su elemento. Terrence siempre había sido tan excelente estudiante, pero su comportamiento siempre había dejado que desear, y allí no había monjas estrictas de internado que lo controlaran. Sus escapadas nocturnas en tiempos de la hermana Gray había pasado a la historia y lo que se decía de él corría el riesgo de convertirse en leyenda. El rector, sin embargo, parecía tener al muchacho en alta estima. Evidentemente, sus méritos académicos ponderaban mucho más que sus travesuras. Se lo agradezco, Alteza. Hemos trabajado mucho para conseguir este resultado. El año pasado, la situación era mucho más precaria y perdimos a muchos estudiantes del extranjero. Pero usted depositó su confianza en nosotros y nunca olvidaré este gesto. No solo mi confianza, señor rector, añadió el noble, acariciándose el bigote e insinuando con picardía su generosa donación. En cuanto a los estudiantes extranjeros, los yanquis nunca han destacado por su inteligencia. Su espíritu patriótico, unido a su sanguínea conexión con la corona, le hacía un tanto chulesco y despectivo. Terrence había puesto los ojos en blanco ante aquella afirmación. Esa actitud era una de las cosas que odiaba de su padre. Aunque no era ni mucho menos el peor aspecto, pero las citas sobre los estudiantes americanos le habían provocado urticaria y una rabia inmensa que había conseguido canalizar en una gran idea. Y ya no estaba de los nervios. ¿Por qué no hacemos alguna operación para recordar para qué sirvieron estos lugares durante la guerra? Aquí se extinguieron muchas vidas de chicos de la edad de los que vienen hoy a cultivar su educación, a forjar su futuro. Y muchos otros trabajaron duro como trabajadores sanitarios. Han experimentado grandes lecciones de vida, añadió el rector, cogiendo la pelota que tocaba Terrence. ¿Qué tienes en mente, muchacho? El duque se volvió hacia su hijo con curiosidad. A pesar de todo, estaba orgulloso de la inteligencia que siempre había demostrado. Una beca, padre. ¿Por qué no ofrecemos una beca en nombre de todo aquello? De las vidas perdidas, de las salvadas, de los que se sacrificaron atendiendo a los heridos. Me parecería una buena forma de honrar. ¿Qué te parece? Una forma que también abre una perspectiva hacia el futuro, propuso finalmente el joven, desviando la mirada de uno a otro de sus interlocutores. Hijo, nuestra familia está muy implicada en obras de caridad, tú lo sabes bien, y ayudaste a renovar los edificios de aquí el año pasado. ¿Qué más podría dar una beca? Dos cosas llenan el alma de admiración y veneración siempre nuevas y crecientes. Cuanto más a menudo y más tiempo se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. No necesito buscar estas dos cosas y simplemente asumirlas como si estuvieran envueltas en oscuridad o estuvieran en lo trascendente. Fuera de mi horizonte, las veo ante mí y las conecto inmediatamente con la conciencia de mi existencia. El primero comienza con el lugar que ocupó en el mundo sensible externo. El segundo comienza con mi yo invisible, mi personalidad, y me representa en un mundo que tiene verdadera infinitud, pero que sólo el intelecto puede penetrar. El primer espectáculo de una innumerable cantidad de mundos no anula en absoluto mi importancia como naturaleza animal que debe devolver al planeta la materia de las que se formó después de haber sido provista durante un corto tiempo de la fuerza vital. La segunda, en cambio, eleva infinitamente mi valor como de una inteligencia por medio de mi personalidad en la que la ley moral me manifiesta una vida independiente de la animalidad. Immanuel Kant Crítica de la razón práctica No somos animales, padre. No sólo hay que llenar la barriga, sino el intelecto. ¿Por qué no damos a algunos de esos muchachos que han trabajado aquí como porteadores o cuidadores una oportunidad de elevarse y vivir una vida más digna? ¿De ofrecerse primero a sí mismos y luego a sus descendientes? Sé que hace semanas actuaste en el teatro, joven Terrence. También en aquella ocasión hiciste algo así. Me equivoco. Exigí apertura a todo el público. He oído muchas críticas, pero también muchos elogios de personas a las que tengo en la más alta estima y ahora creo tener una idea más clara de su pensamiento. Alteza, mis felicitaciones para este joven. Debe estar realmente orgulloso. El rector, gran estudioso de la filosofía, siempre había sido un filántropo. Terrence se volvió hacia su padre. Su viejo estaba en un rincón. En cualquier caso, nunca se echaba atrás ante un poco de caridad. Solo había que dirigirla por el camino correcto. Estoy pensando en una beca para estudiar medicina, algo en lo que nunca pensó nuestra familia de grandes conocedores de arte y el clasismo. Es cierto que para los años posteriores al primero, el sistema debería teóricamente garantizar, ayudar a los estudiantes más meritorios. Pero... ¿Qué pasa con los que no tienen medios ni para intentarlo? Vamos, señores. Pongámonos todos a prueba de verdad por una vez. Superemos el sentimiento de superioridad que nos concedería el cielo y hagamos realmente algo útil por nuestro país que acaba de salir de un conflicto que ha puesto de rodillas a Europa. La idea de que el poder de la corona era de algún modo querido por Dios era algo que siempre le había helado la sangre en las venas. ¿Habría sido posible negar algo en un argumento tan ingenioso? En definitiva, no había posibilidad de réplica. ¿Quién o qué podría haber detenido el poder de las palabras de aquel joven? No había manera. El docado está en buenas manos contigo, Terrence. La experiencia de su alteza aquí y la modernidad de su inteligencia traerán gran honor a tu gloriosa familia. Richard Grantchester se quedó sin habla, cosa que odiaba. Aplaudió enérgicamente. Que así sea. Hijo, dejo esto en tus manos y en las del rector aquí presente. Hizo un gesto despectivo con una de sus manos antes de proseguir. Te pido que organizes esto de tal manera que le dé lustre y resonancia. Supongo que tendrás que ponerte manos a la obra rápidamente. El nuevo curso académico está a la vuelta de la esquina y el encargo tiene que estar hecho a tiempo. Espero que el joven, que tenga suerte, sepa aprovecharlo. Joven, o señorita, padre. Terrence le interrumpió de inmediato, sintiendo temblar ligeramente el suelo bajo sus pies. El duque era un tipo bastante conservador. Desde luego, no un defensor de la igualdad de derechos. Ni siquiera los descendientes de la corona hacen distinción de género desde hace generaciones. Continúa el joven, que solo tenía a una persona en mente para esa candidatura. Y no permitiría que apareciera ya coja en los tacos de salida. Habría movido cielo y tierra en este punto de la discusión. No tenía intención de ceder en ese punto. Eso es harina de otro costal, hijo. El título de soberano es bendecido por Dios mismo. Está más allá de los límites de la razón humana. Odiaba hablar así. En el entrenamiento militar que había recibido en Oxford durante la guerra, había asistido a numerosos mitines de Misseline Fawcett. Al principio había sido solo curiosidad, pero luego se había convertido en algo más fuerte. En la ocasión en que la líder de la Unión Nacional de Sociedades Sufragistas Femeninas había presentado la obra de la doctora Elsie Inglis, con el fin de recaudar fondos para sus instalaciones hospitalarias. Quedó estupefacto ante la energía y los proyectos innovadores de la doctora, que llevaba consigo una especie de jovencito mal vestido y enjaizado hasta las orejas, que le había entregado extrañamente porque le había hecho retroceder en el tiempo. Atrás en el tiempo. Pero ¿a cuándo? ¿A qué momento de su vida? No sería capaz de recordarlo, aunque evocaba en él un sentimiento de tristeza y salvación al mismo tiempo. Tristeza y salvación. Tristeza y salvación. Recordó que aquella especie de fantasma había desfilado ante él, cuando había pedido ser recibido por la doctora para encajar de algún modo en sus planes. En el momento en que él le devolvió la mirada, él se había envuelto para observar aquella figura, atraída por una fuerza que no podía comprender. Parecía caminar sin siquiera hacer sentir su peso en el suelo, como si tuviera que pasar desapercibida para el mundo entero. Sin embargo, su energía no podía ocultarse. Sus miradas no se habían cruzado ni un solo instante, como dos satélites cuya órbita se aproximara durante un segundo solo para ser empujados irrevocablemente, aparte por fuerzas misteriosas, que nunca volverían a la misma posición. —Alteza, no podemos olvidar el trabajo que hizo la doctora Inglis durante la guerra. Ahora es un héroe nacional —había interrumpido el rector. El duque sintió que la vena de su cuello palpitaba, pero tuvo que controlarse. Sobre todo, no quería volver a discutir con su hijo. Ya le daba bastante quebraderos de cabeza y todo sea dicho, podía darle esa batallita. Como de costumbre, cuando el tema le interesaba de verdad, Terrence trabajó muy seriamente en el proyecto con la ayuda del rector y de algunos profesores más destacados de la universidad y en menos de una semana, se publicitó por todas partes la convocatoria de la posición y con esa se elaboró la prueba que evaluaría a los candidatos que se presentaran. —Hombres y mujeres, según lo acordado. Así se lo hicieron saber a todo el equipo de proyecto. Terrence había desaparecido literalmente de la vista tanto que Steve había planteado el asunto a Patty y Candy. —¿Pero ustedes lo han visto por ahí? No lo encuentro por ninguna parte. Anoche pasé por su casa después de cenar y no estaba, y estoy casi seguro de que no asistió a ninguna fiesta. Me dijeron que lo vi pasando el rato en la oficina del decano. Su padre estuvo aquí la semana pasada. Realmente espero que no se haya metido en problemas con él. —¿Para variar? Cuando estaban en el Colegio San Paul, las visitas del Duque de Granchester siempre dejaban a Terrence profundamente frustrado. —Candy, ¿has decidido qué hacer con tu diploma? —preguntó Patty. —Bueno, por ahora he preparado todo el papeleo para perfeccionar mi empleo en el San Andrews Memorial Hospital, donde me gradué. Con el comienzo del nuevo año, me destinarán a un centro más grande, donde mi especialización quirúrgica esté más solicitada, probablemente en Edimburgo. Es posible que también me ofrezcan un hospital en Londres, así que quiero tomarme el tiempo necesario para considerar realmente todas las posibilidades. Mientras continúo con mis elucubraciones, he pensado que sería prudente quedarme aquí, donde me encuentro a gusto. Había sentenciado sin mucha convicción. Era cierto que estaba pensando qué hacer, pero aquella charla sobre Terrence la estaba poniendo ansiosa. Si tenía que ser sincera hasta la médula, el hecho de que se revolcara en su decisión también se debía a que... a que... a que... se alegraba de quedarse donde él estaba. Si es que se podía llamar así. No quería escucharse a sí misma en absoluto al respecto, porque si lo hubiera pensado mejor, se habría llevado un susto de muerte. Por supuesto que cada día sea lo imposible por olvidar la noche que habían pasado juntos. Ella era consciente de lo que había sido para él. Solo placer físico. Para ella también había sido inmensamente placentero. Podía negarlo. Le había dejado claro que le gustaba, pero él era así, con todas las chicas con las que se entretenía. Seguramente no iba con todas. Alguna atracción de algún tipo tenía que sentir cuando elegía. ¿No? Él había sido muy claro. Y ella también lo había sido. Era guapísimo. No la asustaba. Por primera vez en su vida. Y no había resistido la tentación de sentirse tocada. Y deseaba como mujer, después de años de sentirse asqueada de sí misma. Lo necesitaba desesperadamente. Si se lo hubiera contado a alguien, seguramente se habrían escandalizado. Pero solo ella sabía lo que era odiar su propia piel y sus partes íntimas. Querer arrancarse la piel para borrar esas manos, esos besos violentos, ese horrible cuerpo que se metía a la fuerza dentro suyo. Dentro. Precisamente. La había ensuciado toda. Pero Terry, su ángel caído, la había limpiado. Así se sentía ella, como si él le hubiera borrado todo de su piel y de su interior. La herida en su corazón permanecería, pero al menos había vuelto a respetar su propio cuerpo. Además, se sentía orgullosa de que él hubiera sido consciente de todo, de que no le hubiera engañado en nada. Siempre le estaría agradecida por eso, pero no por el sexo. No había sido amor, pero tampoco sexo. Había sido mucho más que eso, y quizás incluso mucho más que amor, desde su punto de vista. No se había arrepentido en absoluto. Habría repetido la misma elección mil veces. Tal vez estaba mal quedarse en el campus. No tenía nada que ver con esos tipos, pero quería ver a su ángel un rato más. Verlo de lejos. Nada más. También había empezado a temer la idea de mudarse a Londres. ¿Puedo ser tan estúpida? Soy enfermera quirúrgica. Tengo que ir a donde pueda ejercer mi profesión. Mientras la conversación continuaba con Patricia expresando su gran alegría por poder seguir compartiendo piso con su amiga durante un tiempo, oyeron sonar el timbre de la puerta. En realidad, había oídos unos insultos procedentes de la calle. Steve se había asomado a la ventana. Terry había aparcado su coche a toda velocidad e invadido descaradamente la acera. El peatón que pasaba se había asustado y la había insultado. Incluso se había arriesgado a derribar la farola. Lo bueno era que el joven se había bajado del coche despreocupadamente. Todo parecía haberle salido de maravilla. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Estás sobrio? No, le había preguntado su amigo. No he tocado una gota desde... Ni siquiera recuerdo cuándo. Apenas he comido esta semana para acabar a tiempo. ¿Terminar a tiempo qué? ¿Quieres explicarte? Estaba ocupado. Literalmente, desapareciste del mapa. Se volvió hacia Candy, que se quedó petrificada por la luz con la que sus ojos la inundaron. Era guapo. Tenía barba de unos días. Lo que lo hacía aún más sexy, si es que eso era posible. Y pensar que esas manos la habían tocado por todas partes. Esos brazos la habían abrazado. Esa lengua. ¡Basta, Candy! ¡Despierta! Se impuso. ¿Alguien puede saber de dónde vienes y qué te pasa? Llevo días intentando contactar contigo. Vi a tu padre la semana pasada y temí... Mi viejo. Sí, estuvo aquí. Vino a molestarme por una vez y me hizo un gran favor. Desenredó uno de los folletos anunciadores del concurso que se estaban distribuyendo y colgando por todas partes justo en ese momento. Candy, lee esto. La chica devoró rápidamente las líneas. Una beca subvencionada por el ducado de Grantchester en honor a los soldados que murieron en las instalaciones del colegio que habían sido utilizadas como hospitales. Hay que pasar una prueba que es complicada. Le ponen mucho empeño a los pendejos. Pero es serio. Y sobre todo no solo dos monedas. Es una oportunidad real para empezar a implicarse. Tú estás detrás de esta idea. Tienes que ser tú. Exclamó Steve. Apretando los puños en señal de victoria. Es cierto. Pero ¿quién compita tiene que ganárselo? ¿Candy? ¿Yo? Abrió tanto los ojos que parecía salirsele de la cara. Su ingenuidad era simplemente adorable. Adorable. Tenía las pupilas de todos apuntando a ella. ¡Claro! ¡Tú! ¿Y quién más? En tu opinión, ¿alguno de los presentes podría estudiar medicina? Yo, desde luego que no. Al menos inténtalo. ¿No? Dijiste que te gustaría. ¿Por qué detenerse en el diploma de enfermera? Es respetable, pero ¿por qué no atreverse? Se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Mira, sé que tu nota te permite empezar a trabajar enseguida. Pero eso no te lo puede quitar nadie. Intenta hacer la prueba de acceso. Si la pruebas, te queda un año. Si no, todavía te queda tu diploma que te garantizará un trabajo el año que viene. Los hospitales ya no saben dónde meter la cabeza para conseguir buenos empleados. ¿Y qué? Eres inteligente, fuerte, cabezota. Puedes hacerlo. Intentar atreverte. ¡Vamos! La chica empezó a llorar de alegría. ¿Qué tenía que perder? De hecho, el discurso no tenía pelos en la lengua. Había conocido a muchas doctoras durante la guerra. Cada una de ellas había enriquecido su espíritu de alguna manera. Algunas habían tenido ciertamente la ventaja de contar con buenos medios económicos. Pero habían tenido que luchar contra los prejuicios de la sociedad a la que se habían enfrentado. Y habían luchado por hacer valer su personalidad. Algo que Candy siempre había admirado profundamente. Continuará. Yo solamente les puedo decir, chicas, que yo soy de esas personas que tuvo a alguien a su lado que la impulsó a hacer lo que menos tenía en mente en aquel momento. Sí, solo necesitamos a esa persona que nos impulse y que nos dé esa seguridad de saber que sí podemos, chicas. Sí podemos hacer muchas cosas. Obviamente con muchos sacrificios. Pero sí lo podemos hacer. Entonces, se los digo por experiencia propia, sí se puede. Sí se puede y no dudo que Candy no pueda. Es inicio de semana, chicas. Les deseo una hermosa semana. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labirrojos. Y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.